Esta es la puerta de entrada de la casa del florero, el portal que permitirá que esta investigación transite de la imagen al espacio de la oralidad y la memoria alojada en la palabra. En la primera parte mostramos cómo la obstrucción de las cámaras creó una caja negra visual, dentro de la cual los militares realizaron las operaciones de la retoma del Palacio de Justicia. Los eventos que ocurrieron en la casa del florero se ocultan en una caja negra, cuyo diseño responde a una naturaleza distinta, pero no menos importante. En esta película utilizamos seudónimos para los testigos, excepto para los casos en los que los testimonios son públicamente conocidos. Durante la retoma, la edificación fue apropiada por el ejército y su función reformulada para implementar las operaciones logísticas de contrainsurgencia. No existen fotografías ni videos grabados dentro de la casa del florero durante la retoma. Cuando esta finalizó, las fuerzas armadas abandonaron el sitio y borraron los rastros de su estadía. La falta de información visual significó que la apropiación del edificio y su uso para detener y controlar a los rehenes permaneciera oculta hasta el día de hoy. Utilizando testimonios de personas que fueron retenidas en este edificio, reconstruimos el uso de la casa del florero como un filtro de clasificación de rehenes que fueron torturados, ejecutados y desaparecidos forzosamente. La investigación se enfoca en los testimonios que se refieren al grupo de víctimas que fueron calificadas como especiales en los filtros de control de las fuerzas armadas. Dividimos los testimonios en los siguientes grupos. Grupo 1. Visitantes del palacio que fueron torturados en instalaciones militares pero sobrevivieron. Grupo 2. Conductores de los magistrados que fueron rescatados del estacionamiento en la mañana del 7 de noviembre. Fueron detenidos en el Cantón Norte. Todos sobrevivieron. Grupo 3. Agrupa a los individuos que pasaron juntos en una camioneta militar por los diferentes filtros de control y protocolos de manejo de rehenes. Hubo personas de este grupo que no sobrevivieron. Grupo 4. Los visitantes y empleados de la cafetería del palacio. Ningún miembro de este grupo sobrevivió. Grupo 4. Seguimos la trayectoria de una persona a la que llamamos detenido B del grupo 3 para entender el proceso de clasificación de rehenes mientras pasaban por la máquina logística de la Casa del Florero. Durante la retoma, las fuerzas del estado utilizaron los procedimientos contenidos en sus manuales de contrainsurgencia. Muchos de estos textos fueron creados y aplicados durante el Estatuto de Seguridad que operó entre 1978 y 1982. Los testimonios corresponden y corroboran los protocolos de los manuales para el manejo de personas capturadas. Primer paso. Interrogatorio inicial. Cuando se presente este caso, el comandante de la unidad debe efectuar el interrogatorio inicial a la mayor brevedad para establecer los datos que den origen a operaciones inmediatas. El detenido B declaró que fue rescatado del palacio por agentes del DAS alrededor de las 4 de la tarde del día 6 de noviembre. Mencionó que salió del palacio con un grupo de 6 personas. Los agentes del DAS los entregaron a soldados en la puerta de la Casa del Florero. El detenido B mencionó que este grupo fue llevado al primer piso de la Casa del Florero. Ahí, los soldados les pidieron los documentos de identificación, la dirección de residencia y el número de teléfono. Según este testimonio, los datos de algunos fueron anotados en libretas. De acuerdo con los protocolos, luego del interrogatorio inicial, se debía realizar una revista minuciosa donde se decomisarían documentos y otros objetos que consideraran relevantes. Esto lo corroboran los detenidos que fueron llevados indocumentados a las instalaciones militares. El detenido B declaró que fue interrogado por un suboficial, pero no recuerda si los datos fueron anotados a mano o con máquinas de escribir. Tercer paso. Separación. Capturados varios elementos del enemigo, es fundamental proceder a su separación por sexos, edades y jerarquías con el fin de impedir que se comuniquen entre sí. En la Casa del Florero, las personas calificadas como especiales fueron separadas de los demás rehenes y llevadas al segundo piso para continuar con interrogatorios más extensos. Aquí fue llevado el detenido B. Otro detenido confirmó haber visto al detenido B en el segundo piso, ubicándolo en un pasillo exterior. El detenido B lo confirma. También relató que fue interrogado en un pasillo en el segundo piso y que la información fue anotada en un papel. Al contrastar múltiples testimonios y relacionarlos, ratificamos las prácticas ocurridas en el segundo piso. El detenido A, quien también pertenece al grupo 3, especificó la esquina en la que fue ubicado dentro de la sala Antonio Nariño. Dice haber estado acompañado por el detenido B, quien a su vez confirmó las identidades de otros detenidos en este piso. Entre ellos, dijo que se encontraba una persona que trabajaba para la revista jurídica Legis, el detenido D y E, otro testigo que llamaremos detenido C, un joven que fue descrito por el detenido como un muchacho negro alto. El detenido B confirmó que el segundo piso fue asegurado por soldados que le ordenaron a los detenidos mantener las manos sobre la cabeza mirando la pared. El testimonio del detenido B hace parte de 76 testimonios que hemos utilizado para la reconstrucción de la casa del florero. La relación, contraste y comparación de los testimonios nos permitió reconstruir cómo se apropió la arquitectura de la casa del florero para crear un filtro de clasificación contra insurgente. La aplicación de los protocolos permitieron la tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de algunas de las personas detenidas. El primer piso fue utilizado para los interrogatorios iniciales, el registro e identificación. El manejo de los rehenes fue realizado por agentes del F-2, GOES, DAS, policías y soldados. La escalera al segundo piso operó como un umbral de separación física entre los que fueron calificados como especiales y los demás rehenes. El segundo piso fue utilizado para el interrogatorio y la separación de los especiales por grupos. Según los protocolos, los calificados como especiales debían ser aislados de los demás para continuar el interrogatorio, además de ser conducidos a unidades militares y policiales por oficiales de inteligencia de más alto rango. El primer grupo de los especiales en ser trasladado fue el número uno de los visitantes del palacio. Según sus testimonios, ellos salieron de la casa del florero a las 8 de la noche del 6 de noviembre. Este grupo fue llevado a la DIJIN, la sección policial encargada de las investigaciones criminales, ubicada en el barrio San Antonio. Luego fueron llevados a la sede de inteligencia del batallón en Charrizolano, ubicado en el barrio San Cristóbal, al sur de la ciudad. Ahí fueron torturados dentro de un vehículo militar. Posteriormente, fueron trasladados al interior del edificio donde fueron nuevamente torturados e interrogados. A medianoche fueron liberados en el barrio San Victorino. Después, el taxi conducido por el chofer que trabajaba para el Charrizolano los llevó a sus casas. El segundo grupo conducido de instalaciones militares fue el de los conductores, quienes salieron aproximadamente a las 8 y 45 de la mañana del 7 de noviembre de la casa del florero hacia el cantón norte, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de la capital. Después de aproximadamente 20 horas, el grupo 3, al que pertenecen el detenido B y el detenido A, salió de la casa del florero hacia el cantón norte. El coronel Sánchez Rubiano, comandante de inteligencia de la brigada 13, confirmó en uno de sus testimonios que dio la orden verbal de llevarlos al cantón norte. La camioneta militar estuvo estacionada sobre la calle 11 aproximadamente a las 12 y media de la tarde del día 7 de noviembre. Esta obra fue establecida por los testigos pertenecientes al grupo 3. Esta camioneta apareció en Noticias Caracol en el año 2015. El montaje muestra a un miembro del M-19, William Almonacid, fue declarado muerto dentro del palacio. Sin embargo, acá se ve que salió con vida. En un metraje sin editar que obtuvimos de la empresa Programar, encontramos otra cámara que grabó el interior de esta camioneta militar. Analizamos los dos videos para posicionar e identificar a los detenidos y el personal militar que entró en la camioneta. En este cuadro, un hombre mira fijamente a la cámara. Orlando Quijano, un abogado que visitaba el palacio, se identificó en el video gracias a su bigote y a un suéter beige que vestía. Él está sentado al costado de Orlando Arrechea, quien fue identificado por Noticias Caracol. El presunto agente encubierto, que identificamos en la parte 1, entra a la camioneta y se sienta en la fila del fondo, cerca a la ventana. Es seguido por William Almonacid, que se sienta a su lado. Un hombre que viste de traje se sube a la camioneta, seguido de otro que no podemos ver nítidamente. Ambos se sientan en la fila del fondo. No se puede confirmar si estos individuos eran agentes del Estado o detenidos. Logramos sincronizar ambas cámaras a través del movimiento de un policía militar que camina hacia el fondo de la camioneta. Para ubicar al vehículo, analizamos los reflejos de las ventanas y los comparamos con la arquitectura de los alrededores. Simulamos el reflejo sobre el vidrio virtual que modelamos basándonos en el vidrio de la camioneta en los videos. El reflejo en la imagen muestra una fachada colonial específica y con balcones únicos que mostramos acá en el modelo. Esto confirma la ubicación precisa de la camioneta sobre la calle 11. Ubicando ambas cámaras en el modelo 3D, reconstruimos la distribución interna de las personas que vemos en los videos, incluyendo los encargados de los rehenes y los que manejaban la camioneta. Analizando los testimonios de este grupo, sabemos que en la camioneta se encontraban otros dos detenidos que no hemos podido identificar plenamente en los videos. Otra cámara continúa grabando mientras la camioneta se marcha en dirección al oriente sobre la calle 11. Vemos en la parte trasera de la camioneta el distintivo que la identifica como vehículo de la policía militar. De acuerdo a los testimonios, el grupo permaneció unido, así que seguimos su recorrido hasta el cantón norte. El complejo militar fue el centro de operaciones el 6 y 7 de noviembre. Además, ha sido un lugar fundamental para la contrainteligencia en Bogotá, así como para el entrenamiento del ejército nacional. Esta es una imagen aérea de 1984 que muestra la base militar. El Cantón Norte es la sede de la Brigada 13, el organismo que coordinó la respuesta contra insurgente a la toma del Palacio de Justicia. La camioneta salió desde la Casa del Florero hacia el Cantón Norte y llegó cerca de la una de la tarde a la Brigada 13, el 7 de noviembre. Estimamos su llegada basados en el testimonio situado que obtuvimos de un militar retirado, quien señaló que este era el tiempo aproximado que se tomaba en llegar hasta este punto en Bogotá en esa época. Por el testimonio del militar y otros más que recolectamos, sabemos que la Brigada 13 se ubica en este lugar y nos llevaron a una guarnición que queda al lado del Teatro Patria en Bogotá, estuvimos en la parte de adentro de la guarnición. Estuvieron por poco tiempo en la Brigada. A la una y media de la tarde fueron trasladados a la Escuela de Caballería. En las horas siguientes, el grupo 2 de los conductores, el 3 de la camioneta y el 4 de la cafetería, así como un grupo de detenidos enviados desde Zipaquirá, coincidieron en la Escuela de Caballería. Allí fueron interrogados, torturados y en algunos casos asesinados y desaparecidos. ¿Por qué los llevaron allí? ¿Qué tipo de lugar es este? ¿Qué ocurrió en este sitio? En TV hoy, informaron que un oficial de la PM, ubicado frente al Capitolio, hoy a las 14.30, les quitó el material bíblico. Sigan. QSL, voy a averiguar. Tengo aquí algo así. A ver qué información me da a cambio. R, mire a ver qué pasó, porque nos creamos un problema. Sigan. QSL. Pero resuelve esta situación. Sigan. R, guapé. De no cumplir las determinaciones que había Arcano 6 y él tiene ese material cambio. R, mire, yo lo estoy escuchando. Está muy bien, hay que decirles y reúnelos y síntelos al comando, ya no haré algo así, sino allá a usted o su 6 y les entrega y les dice que esto se debió a esa situación y que ellos hicieron mal, pero que sin embargo les devuelve el material, pero los hace ir al comando. Sigan. Exactamente, la instrucción que está dando Paladín fue la coordinada y la acordada con Alguadín 6. Cambio. Bueno, R, guapé. Eh, Arcano 5 copió la nota de que imparte Paladín 6. Cambio. Tranquilo, tranquilo, cuadro, que el equipo gane. Mándeme ese material para acá y el resto lo arreglo yo. Cambio. Eh, en este momento se lo envío con un propio para que se entregue personalmente a Arcano 5. Cambio. R, mándeme el nombre de cada noticiero para citar a estos jóvenes aquí. Cambio. Eh, están todos marcados. El único que no estaba marcado es el noticiero de la 7. Ahí puso un número 7. Cambio. Eh, está bien. Yo ya los cito aquí para que vengan por eso. Cambio. Justo.